¡Hola! Bienvenidos a una nueva entrega de Destino Deporte. Las disciplinas deportivas muchas veces transforman la vida de quienes las practican, condicionándola tanto a catapultarse o bien a derrapar. Y lo mismo ocurre con el impacto que algunos deportistas logran a nivel masivo y que muchas disciplinas generan en el ánimo colectivo. Hoy en Destino Deporte veremos los siguientes informes. Vencer a un oponente es la eterna historia de los boxeadores. Y muchas veces esos oponentes no son solo contrincantes. Los orígenes humildes, el fugaz paso del anonimato al éxito, las duras jornadas de entrenamiento y la exposición pública son también condicionantes que hacen de un boxeador un auténtico guerrero en la vida. El argentino Rodrigo Laiena Barrios no es la excepción. Llegó a la cima de este deporte y hoy lucha para salir de un proceso judicial que lo involucra en un hecho trágico. Sin embargo, lo enfrenta con la ambición de recuperar la corona de campeón mundial. Nacido en una familia muy humilde del Tigre, provincia de Buenos Aires, Rodrigo Barrios aprendió a pelear para defenderse de los peligros que la calle le presentaba. Este anhelo de superarse y no pasar nunca más necesidades lo llevaron a convertirse en el boxeador en actividad más carismático y popular de la Argentina y en campeón del mundo. La Yena ha sabido pelear verdaderas batallas en el ringside y también ha conocido la fama desmedida, el escándalo mediático, el desparpajo en los shows televisivos de mayor rating del país. Y por si fuera poco, hoy la vida lo encuentra a la puerta de subirse a un estrado por haber sido partícipe de un accidente fatal. El extrovertido y mediático bonaerense de Tigre es uno de los púgiles más convocantes del boxeo argentino de los últimos 10 años y es reconocido en el terreno internacional, en especial en Estados Unidos. En su historial, Barrios cuenta con 46 peleas ganadas, 34 por knockout, cuatro derrotas y un empate. En 1999 consiguió su primer título mundial al vencer a Silvano Ussini en Italia y en 2003, pese a ser derrotado por Popó Freitas en el round número 12, su valentía durante toda la pelea lo posicionó en la elite del boxeo como uno de los hombres más temidos del mundo. Rodrigo La Yena Barrios afirma que toda la felicidad en la vida se la dio el boxeo. Noviembre de 2009, el Buenos Aires Lounge Tennis Club será sede por primera vez de un evento boxístico. El anfitrión Barrios enfrentará al mexicano Michael Lozada por el título intercontinental de los ligeros de la OMB. En una noche lluviosa, entre el escaso público, una ruidosa hinchada del Club Tigre, equipo del cual Barrios es hincha, acompañó con paraguas y banderas a La Yena. Rodrigo La Yena Barrios! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 El argentino salió a avasallar al oponente y en el quinto asalto voló la toalla desde el rincón del mexicano. Barrios terminó casi intacto y Lozada con su cuerpo muy castigado por los golpes. Así el ex campeón mundial comenzó a enderezar una carrera que se había torcido y encarriló sus esperanzas por volver a pelear por el título mundial. Fuera de los cuadriláteros, Rodrigo La Hiena Barrios tiene su lugar en el mundo aquí, en el barrio de Tigre. Hoy nos invitó a conocer su casa y su intimidad. Campeón, ¿cómo va? ¿Todo bien? Contame qué significa este lugar para vos, estar en Tigre y esta casa. Bueno, ya te digo, yo nací en el hospital de Tigre en agosto y bueno, empezó ahí. Después cuando yo tenía dos años, tres años, me vieron separar. Mi mamá no quedó sola, a mí, así se hizo hermano más y bueno, a los siete años empecé a andar en la calle con el marido y con la compañía de mi mamá. Siempre renegué el lugar donde viví. No me gustaba tener que ir al baño a la calle ahí, a 10 metros, a 50 metros, tener que ir a mamen los dientes en la vereda. Entonces no me gustaba, renegué todo ese tipo de cosas y bueno. ¿Tenías idea o toda la vida tuviste idea de ser boxeador? Yo es que tengo un soberbación de querer ser campeón del mundo. Gracias a Dios triunfé. Por ahí, si no hubiera triunfado, me estaría quejando hoy en día, pero... No, la verdad es que no me puedo quejar. Me puedo quejar porque... No, sobreviví. ¿Cuántos años duró ese periodo en el que vos practicabas y al mismo tiempo tenías que trabajar? Y hasta los 22 años. Fueron momentos muy divertidos, muy divertidos. Que uno, yo por ahí personalmente renegaba muchísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, yo a los 16 años noció Mauro y a los 17 ya vivía con su mamá, ¿viste? Y él tenía dos hermanitas y tenía que laburar ahí. Y me atendé y llené la boca a todos. Me metí en el gimnasio, él iba a la tarde a hacer un poco de fierro. Fuego me compraba la harina, todo me pasaba para el casero. Bueno, no he hecho un montón de cosas. Estacioné auto hasta el 96. ¿Cómo fue la vida de Rodrigo de chico? ¿Qué carencias tuvo? ¿Cuáles eran las dificultades que vos recordás en función de que tenías más o menos la misma edad que él? Él vivía acá en una casa muy humilde. Yo me acuerdo que por ahí estábamos con los chicos jugando y él estaba laburando. Me acuerdo que venía pasada con la bicicleta o caminando con la canasta vendiendo pan casero. Siempre la peleó desde abajo. Él es muy luchador, Rodrigo es una persona muy luchadora. Él no se va a quedar nunca sentado, nunca se va a quedar, viste, en una cama. Y no, él siempre sale a la calle, hace cosas, viste, va, habla con gente. ¿Qué impresión tenés hoy de todo aquello que viviste? ¿Fue una infancia feliz? ¿Sentís que la disfrutaste? Sí, qué me voy a quejar, si no lo puedo cambiar. Es que toda mi vida en realidad la felicidad me la dio el boxeo, siempre. ¿Qué sensación tenés de lo que te dio de positivo y las cosas que quizás no te acordás con afecto de vivir en las condiciones en las que te tocó, de estar tanto tiempo en la calle? Pero yo no tenía la culpa, todos los 21 años la culpa de los padres. Claro, claro. La culpa, bueno, en este caso mi mamá tenía que trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche. Mis hermanas, estábamos a cargo de mis hermanas. Yo mi papá no me daba ni 5 de pelota y recién a los 16 años lo traté. Después cuando me veo que andaba bien, sí, era el hijo y todo. Pero igual esas cosas no me causaron ningún tipo de daño, viste, porque ese tipo de desprecio ya lo había encontrado en otras personas también, en la calle mismo. Es una sensación que hoy me causa gracia, pero en realidad en ese momento me dolió. Yo creo que el boxeador, se mete a boxeador atraído, por un lado, por esa necesidad de afecto, de popularidad, de cariño, de salir de la miseria, salir del barro. Pero también hay algo que lo atrae que tiene que ver con el drama, porque en definitiva el boxeo es un espectáculo dramático. Se encierra toda una parábola de vida en un cuadrilátero, en un round de 3 minutos por uno descansa. Yo creo que el motor económico es importante, pero para mí es más importante la otra clase de hambre, el hambre de gloria, el hambre de ser reconocido, el hambre de cariño, porque si vos te fijás en la mayoría, por supuesto no en todos los casos, pero la mayoría, los boxeadores tienen siempre una historia familiar detrás complicada. A los chicos les gusta más un bello, un abrazo que les dé 10 pesos, eso es maligno. Y aparte uno le tiene que enseñar eso. Y mi vieja me costó, me peleaba mucho con mi vieja, me costó mucho llamarme bien. Pero hoy en día le pude regalar un departamento y una casita para que ella viva tranquila y pase sus últimos días. Es cierto, y esto es innegable, que el boxeador viene de lugares carenciados, sobre todo carenciados de afectos, y entonces de golpe aparecen un montón de tentaciones cuando se consagran que los vuelven tan locos como nos volveríamos locos a vos o a mí, si mañana nos conociera todo el mundo y como dice Koji, de pronto fuéramos rubios y dio ojos celestos. Yo gané un título mundial en el 99, pero en el 2001 me quedé sin nada. Porque yo decía, no, yo no, guardá la guita, me llena de galleta que no deje el boceno, me voy a quedar sin guita. Y un día me quedé, me nodié. Para la hiena, la provocación siempre fue parte del juego en la previa con sus rivales. Pero su inestabilidad lo llevó a exceder el folclore boxístico, metiéndose en polémicas y conflictos mediáticos como el que generó cuando quiso agredir al luchador y campeón de full contact, Acero Cali. El deportista Jorge Acero Cali conoció la furia de la hiena Barrios en diciembre último, al término del programa Animales Sueltos. Allí, Barrios arremetió a patadas contra el auto del campeón de kickboxing, molesto por unos dichos del invitado en charla con Alejandro Fantino. Estos tristes episodios de la hiena empezaron a delinear un destino que ya se preveía sin buenos augurios. Barrios llega quizás al momento más crítico de su vida. En plenas gestiones por volver a tener la chance de pelear por la corona y arrastrando algunos problemas personales, se vio involucrado en un accidente de tránsito que conmovió al país y que dejó el fatal saldo de la muerte de una mujer embarazada. Circulando por Independencia, Barrios termina embistiendo a un 147 detenido en el semáforo de Ayacucho, impulsándolo sobre Yamila, su esposo y su madre, que esperaban cruzar. Luego huyó de contramano. Minutos más tarde volvió a colisionar y otra vez volvió a escapar. Se entregó a la policía y quedó detenido. Barrios reconoció que se obnubiló y que nunca se dio cuenta de que había una víctima atropellada. Además, el deportista negó que al momento del accidente se encontrara alcoholizado o bajo los efectos de alguna droga. ¿Qué opinión tiene de lo que le pasó a Rodrigo? Es como te decía yo, un accidente lo puede tener cualquiera. Pero es lo que tuvo mal de que de haber impactado y después dispararse. Eso fue lo más jodido de él. Rodrigo, habíamos tenido una conversación antes de la última pelea que tuviste, cerca de fin de año, que estaba ya planificando el 2010. Y ocurrió un episodio que resulta muy difícil dejar de costado. ¿Cómo estás vos en lo personal? ¿Cómo lo estás sobrellevando para volver a entrenarte y pensar en tu carrera? Sí, cuesta. Cuesta. Fue un momento muy feo. Porque obviamente que perdieron a alguien, perdieron la vida. Pero más de feo y triste también creo que fue muy triste viéndolo de afuera. Yo siendo un espectador más, creo que fue injusto mucho. Fue injusto toda la prensa. Fue injusto la gente conmigo. Sobre la hiena cayó una lluvia de huevos, como si algo se hubiera roto. Y no es solo la vida de Yamila, y no tan grave como ese cambio definitivo. Dado de la televisión, la verdad que me sorprendió. Me sorprendió mucho que gente que se haya ensañado en él y que se hayan ocupado horas y horas de programa. ¿Y qué te produjo todo eso? No, y nos hizo mal a todos. Nos hizo mal a todos, pero por ahí no teníamos la conciencia de que podía llegar a ser así. A los medios, en su gran mayoría, que bueno, trataron de hundirme. Bueno, no me hundieron, pero bueno, lograron que pierda sponsors y unos cuantos negocios que estaba manejando en la calle. Esto es una gran mentira. El periodismo es un negocio. Y Barrios forma parte de ese negocio. ¿Por qué? Porque es un personaje que vende ejemplares, que mide rating, entonces va a estar siempre en las revistas, en los diarios, en los noticieros, y en los periodísticos televisivos y radiales. Este, ya sea para condenarlo, ya sea para enaltecerlo. Esto es así. La gente, el periodismo lo llevó allá arriba, como lleva allá arriba te baja abajo. Hoy en día lo bajó abajo. Es feo cuando, eso, que te traten mal, que te digan, no, este es un asesino, ¿sabes? Es feo. Parece ser que en el imaginario popular el boxeador siempre es culpable de algo. ¿Por qué? Porque es culpable, porque es boxeador. Estoy seguro que a la hora de que caiga la sentencia, por ser Rodrigo Barrios, o por ser la hiena, lo va a pagar mucho más duramente que si le hubiera ocurrido a cualquier ciudadano común y silvestre, un ciudadano desconocido. La hiena no tiene espaldas para bancar lo que generó. Si la hiena le abre la puerta a todo el periodismo para que le pregunte qué pasó, no va a tener respuesta para un montón de preguntas. Y si llega a responder a alguna de esas preguntas, seguramente termina preso. Estoy dolido por lo que pasó y... Pero le pedirías perdón a la familia, tenés la posibilidad. Voy a... Quiero... Quiero... Me voy a gestionar para que yo me pueda reunir con la familia de Samira. Estoy muy arrepentido. Barrios estuvo en prisión hasta que logró una fianza. Y más allá de los prejuicios de todo tipo que hoy sufre por esta situación, no puede esquivarle a la culpa y se refugia en su esperanza por volver al ring. Única motivación que avisora en su horizonte. ¿Te había tocado estar preso alguna vez? No era un penal. Todo en comisaría. En ningún libro penal dice que una persona en un accidente de tránsito con un homicidio culposo tiene que estar en la cárcel. Creo que no me merecía, era un penal a máxima seguridad, pero bueno. La prensa decía que yo había matado a una chica. Y yo choqué un auto. Ese auto chocó a una chica y la mató. Pero yo no había matado. Yo no había visto nunca nada de eso. Eso me dice que se ponía muy mal, porque yo no nací para ser asesino. Yo no nací para ser boxeador, nada más. ¿Te sentís que hay algo tuyo dentro que cambió después de lo que pasó? No sé. No sé, porque quedé un poco vacío nomás. Quedé un poco vacío. Pero creo que para el boxeo me sirve porque... Ahora, si bien amo a mis hijos, amo a mi mujer, amo a mis perros, amo a mi madre y mis hermanos, creo que dejar todo arriba del ritmo es lo de siempre y creo que ahora más. Nunca me importó morir, pero en este momento menos me interesa. Y entonces, el que se enfrenta a mí tiene que tener ganas de morir. ¿Habría algo mejor para vos en este momento que encontrar la manera de reparar lo que pasó? ¿Cómo voy a reparar si la vida la da Dios y la saca? Yo no puedo reparar nada. Yo estoy arrepentido, estoy arrepentido, estoy dolido, no arrepentido. Yo no... No es que hice algo de propósito. Arrepentimiento es decir, haces algo de propósito. Yo no estaba... No sabía que había pasado esa situación. Yo no... Estoy dolido con la familia y el mismo dolor siento. Me habías dicho ese día también que nunca le pedías nada a Dios. Cuando estuviste en el penal... ¿Tamás? ¿Tampoco? Y no, ¿qué le voy a pedir a Dios? ¿Qué le voy a pedir si había participado en la gente que había muerto una persona? ¿Qué le voy a pedir? ¿Qué le voy a pedir? No rezo nunca, voy a rezar ahí. Ahí adentro no... Dios no te ayuda, no está Dios ahí adentro. Antes del penal hay muchas redes. No se ve. No entra el sol. ¿La gente y la prensa ven diferente lo que te pasó porque sos boxeador? Y claro, hay distinta color de piel. La color de piel mía es más oscura. ¿Cómo pensás que vas a terminar este año que comenzó tan complicado? Ojalá. Si Dios quiere. Y si no, bueno, con otra aventura más de la hiena. ¿Qué va a ser? La vida de Rodrigo La Hiena Barrios estuvo siempre marcada por éxitos deportivos y fracasos personales. Hoy el presente lo encuentra en la misma realidad que lo viene acompañando desde la infancia, batallando tanto en la vida cotidiana como arriba del ring. Es inminente el juicio oral que deberá enfrentar por la muerte de la mujer embarazada y en el cual podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Sin embargo, él se muestra inmune y continúa buscando la posibilidad de recuperar la corona mundial. En la ciudad de Corrientes, Argentina, enfrenta al colombiano Wilson Alcorro, un reto clave para poder volver a los primeros planos del pugilismo internacional. Jorge La Hiena Barrios, duro, cabina de la gloria, así se denomina esa cartelera. Y aquí está presente el excampeón mundial de a 130 libras de la OMB, Jorge La Hiena Barrios. Y viene por lo suyo. Prácticamente un año que no combate. La Hiena Barrios, un proceso largo, largo de situaciones. Pero reiteramos, ya fue juzgado afuera, vamos a juzgarlo como peleador, que es lo importante, lo que nos interesa realmente. Va a comenzar el pleito, va a comenzar la pelea. Buena presentación de Barrios, seguramente terminará ganando por puntos. Una buena performance para el argentino que se ilusiona con una nueva chance mundialista. Y aquí van a entrar los dos a la recta final de la pelea. El décimo y último episodio va con dos manos ahora. La Hiena Barrios se aferra a caerse al colombiano, que mueve la cintura. Le clava la derecha a la Hiena, sin embargo responde también Wilson Alcorro. Va a acabar la pelea de mejor manera. El público de pie, por supuesto, en este escenario. Sonó la campana, termina esta muy buena pelea, interesante, intensa, que seguramente será para la Hiena Barrios. Y el reconocimiento de este peleador que aguantó a carta cabal, como ha sido el colombiano, Wilson Alcorro. Rodrigo Barrios venció por puntos al colombiano Wilson Alcorro en la ciudad argentina de Corrientes. Este triunfo es otro paso de la Hiena para lograr retornar a los primeros planos del pugilismo mundial e intentar recuperar el título en 2011. Siempre y cuando puede esquivar al rival más duro que le ha tocado enfrentar en la vida, que no es otro que sí mismo. Matías, me gustaría que compartieras con nosotros el estado anímico y físico en el que encontraste a la Hiena Barrios. Evidentemente, Rubén, el informe habría sido muy diferente si no hubiese ocurrido el accidente de principios de año. Barrios mantiene todavía su espíritu de lucha y quiere volver a ser campeón mundial, pero está atravesado por lo que le ocurrió y eso también lo afecta. Él ha dicho que no le va a alcanzar la vida para pedir perdón por lo sucedido. ¿El sentimiento de culpa no quiere decir que sea el que esté asumiendo la responsabilidad de lo sucedido? No, es verdad, también esto afecta a Barrios en la medida en que él tiene que enfrentar un proceso judicial en una causa muy compleja, porque el choque se produjo a partir de un efecto en cadena en el cual él no atropelló a la víctima. Esto ha complejizado mucho las cosas y genera en la opinión pública de Argentina una gran controversia. De todos modos, la sensación que queda es que Barrios ya ha sido condenado socialmente. Parece que hay una controversia, una polémica alrededor de los análisis a los que fue sometido la hiena. Es verdad, porque si bien las pruebas que le hicieron respecto al alcohol en sangre dieron negativas, existen también versiones sobre la cantidad de horas que pasaron hasta que Barrios se presentó a la justicia y un testigo que ha aparecido sugiriendo que Barrios intentó sobornarlo porque él dijo haber visto una botella de whisky dentro del auto que manejaba la hiena. O sea que la situación es más que complicada, sobre todo judicialmente. Es lo más complicado. La causa tiene una gran cantidad de elementos que terminan condicionando el presente de Barrios que necesita de cualquier forma ser exonerado para aspirar a ser campeón mundial otra vez. Muy buen trabajo. Nos vemos en el próximo programa.